Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Enartecidos. ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Un nuevo programa de Enartecidos. Un programa hecho para y por los artistas. Exacto, y hoy tenemos un programón, le contamos a todos. Sí, pero un programa de aquello. Sí, sí, primero agradecemos a todos, ¿te parece? Agradecemos. Bueno, Nata Preciosi, muchísimas gracias. Sí, para el styling. Ella, para el styling, todo. Divina Nata, te mandamos un beso enorme. Le tengo que mandar un beso también a Cande. Sí, las joyas. Ay, las joyas, sí, como todas las semanas, Marcelo Lupiáñez con su nueva colección Illuminati. Illuminati 2015. Eso es bellísimo, bellísimo. Muy delicado, te queda muy lindo. Bueno, todo lo que hace Marcelo es un genio. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. Muy bien, líneas de contacto. A ver. Líneas de contacto, a ver. Sí. Para que me acuerdes. Facebook. Sí. Gabriela y Adrián OK. Sí. Gabriela y Adrián FC. Sí. Twitter. Sí. Arroba Gabriela y Adrián. Sí. Arroba Gabriela y Adrián FC. Sí. Y la página, perdón, en Artesidos. Comunicato con Artesidos. Sí, exacto. Por Twitter. Arroba en Artesidos. Sí. Y la página del Fans Club es... www.gabrielayadriánfc.gimdo.com. Y de paso, le mandamos un beso enorme a todos los chicos del Fans Club. Muchas gracias por todo. Sí. Lucy, Mariela, muchas gracias. Muchas gracias. Es un beso grande. Tenemos que mandarles saludos. A Guillermo de Santa Fe. Sí. A César de El Dorado Misiones. Exacto. Y yo le mando un beso enorme, enorme a Pipi de Corrientes. ¿Está bien? Verón de Estrada. Verón de Estrada. Sí, 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 de Verón de Estrada. Pensé que me había equivocado. No, 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 me faltaba Verón de Estrada. Así que, Pipi, un beso enorme, enorme. Este, comenzamos este programa. Decimos la línea de teléfono. Ah, sí, de Joss Producciones. El que se quiera comunicar con Joss Producciones es el 15-3279-1575. ¿1-5-7-5? ¿7-5? Muy bien. Y ahora sí arrancamos con todas. Ay, pero yo quiero arrancar... ¿Cómo? Cantando. ¿Qué te parece si hacemos fuego? Dale. ¿Lo compartimos con todos? Con todos. A ver, fuego. Puedo ver Que en tu piel Hay fuego Solo tú Sabes lo que quiero Tú y yo Un amor intenso Somos dos Locos sin remedio Tu mirada Tu mirada deja huellas en mi piel Tú me quemas como un leño A tu lado siento que soy fuego Esta noche siento que soy fuego A tu lado siento que soy fuego Fuego Vuelta a ver Vuelta a ver Vuelta a ver Que por ti Si yo vuelo Yo vuelo Solo yo Juego bien tu juego Tú y yo Un amor intenso Intenso Somos dos Dos aventureros Tu mirada deja huellas en mi piel Tú me quemas como un leño Tú me quemas como un leño ¿Vuelta a ver? Tú me quemas como un leño Y ahora sí, le contamos a todos que en Artesidos cubrió el espectáculo del hombre de la mancha En el maipo Ay, sí, estuvo fabuloso Era una cosa espectacular Aparte, bueno, como nos tiene acostumbrados siempre Cibrián, Mahler, excelentes Raúl Lavié, Milone Artista, bueno, pero Le vamos a ir mostrando Que la presente Cande a la nota Ay, sí, a ver, quiero verla Hola a todos los en Artesidos ¿Cómo están? Bueno, ya nos conocemos Yo soy Cande No saben lo que les traigo Estamos acá en el Teatro Maipo En el estreno de El Hombre de la Mancha Dirigida por Pepe Cibrián También protagonizada por él mismo Por Raúl Lavié Y por Cecilia Milone Así como la escuchan Qué deseáis que este programa es imperdible Les mando un beso Uy, qué programón que tenemos Sí, la verdad que sí ¿Te parece si compartimos con todos? Sí Mejor dicho A todos los famosos que asistieron a la obra de... Al estreno Al estreno Sí Que fue un montón, un montón de famosos Dale, lo vemos Eso es un pedacito de la obra Ay, sí, 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 sí Quiero verlo ya A ver Hola a todos los en Artesidos ¿Cómo están? Estamos en el estreno de El Hombre de la Mancha con Ana Ma Estás divina Gracias, gracias Me encanta el verano Me encanta esa temperatura Me parece maravilloso Y un estreno de teatro De amigos, de gente conocida, querida Y bueno, acá estoy ¿Cuál es tu secreto para estar a siestas hecha una reina? No, comer sana, hacer gimnasia y trabajar mucho Me imagino Contanos proyectos, a ver qué vas a hacer ahora Estoy con el programa, estoy con el sábado ahí en Canal 9 El programa de Zaira Estamos con un seguimiento La argentina, la madre, la hija más linda Estamos con eso de ideas Y va muy bien Entonces que todas las madres se anoten con las hijas Obvio, obvio, hay que decirlo Es cierto mamá, que te anote Dale, obvio Claro, por supuesto En Artesidos Le mando un beso grande Todas las chicas que quieren ser modelo Tienen que venir conmigo con Ana Ma Obvio, los recomiendo yo Dale, por favor Así que bueno, te mando un beso grande Un beso Una genia Una genia, muchas gracias Proyectos Bueno, ella que te cuente que es una diosa Yo tengo mi libro y eso Ella es la actriz Ella tiene el libro de este año, del 2015 Ah, ya estamos en el 2015 Ya estamos en el 2015 Y yo voy a estrenar Bueno, no lo dije nadie todavía Voy a estrenar una obra de teatro, un monólogo Wow, increíble Así que bueno, ya lo voy a contar un poquito más adelante Más o menos para marzo Bárbaro, qué lindo Así que seguro que nosotros vamos a estar ahí Cubriendo tu espectáculo Por supuesto que sí Un saludo Para Enaltecidos La mejor onda Muchísimas gracias Muchas gracias Estamos acá en el estreno del Hombre de la Mancha Con Roberto Piazza Roberto, cómo estás? Estás divino Estoy de negro Viste, cuando estás de negro siempre estás bien Jajaja Pero bien, bien, bien Contento de venir a un estreno Porque estaba Estas fiestas me aburren tanto A mi Navidad Año nuevo y todo ese tipo de cosas Que es para engordar nada más Viste? Entonces, bueno Estaba un poco embolado en mi casa Y estaba en la quinta Y terminó toda esta cosa de fiestas Ayer Y... Por suerte Bueno, el primer día Hábil Tenemos un estreno De algo Nada más y menos Que decidían mal Que está acá Bueno, son genios Con la Milone Con el negro Son maravillosos Y bueno No quiero perderme esta obra Que nunca la vi Si bien la conozco Desde años Hola a todos los enaltecidos ¿Cómo están? Estamos en el estreno Del Hombre de la Mancha Con la gran Reina Rich ¿Cómo estás Reina? Bien, muy bien Ansiosa por entrar Para que empiece la función Estás hecha una reina Muchas gracias Qué lindo ¿Nos podés contar proyectos Para este verano? En principio estoy Ahora trabajando En abrir una escuela En Maggit En la bajada de Dike Luján Nueva Así que estoy poniendo Todas las energías En la zona norte Que va a ser mi primera escuela ahí Así que en este momento Estoy abocada a eso Qué lindo Seguro que va a ser un éxito Como todo Como todo lo que haces Besos Gaby Adrián En artesidos A mi que me encanta el arte Cuatro escuelas de arte Les mando besos Una adivina Gracias Reina ¡Aplausos! 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 Ellos son Gabriela Yadrán Presentando su última producción Fuego ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¿Y por qué no está Nancy Contín? ¿Por qué Nancy Contín no me puede maquillar a mí? ¡Y que me meta a maquillar a mí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y que está conmigo! ¡Claro! ¡Vos estás divina de make-up! ¡Pero yo estoy mal! ¡Entonces quiero que Nancy Contín venga y se presente acá! ¡Sí! ¡La próxima le decimos! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Aplausos! 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 ¡Ay que hace Nancy Contín que me dejó divina! ¡Espectacular! ¡Estoy! ¡Yo creo que estoy maravillosa de make-up! ¡Sí! ¡Ostedes me dirán! ¡Sí! ¡Ay que amor! ¡Las y Contín que me dejó divina! ¡Espectacular! ¡Estoy! ¡Ay que amor! ¡Gabriel y Gabriel! ¡Escima que te cantan lindos, buenos mozos! ¡Ay bueno! ¡Muchas nos usan mas! ¡Nah! ¡Está buena! ¡Mi abuela decía eso! ¡Que amor! Bueno hoy les trajo un tema en simplemente su lema Como siempre les digo, mi nombre es Ulema Solana, soy autora de libros y les quiero contar que hoy tengo un tema tremendo que es ser melosa, ¿sí? No hay que permitirse ser meloso, ¿por qué? Porque genera rechazo en el otro, ¿sí? Sí, es melosa. ¿Cómo? ¿Sabe qué es melosa? Le tengo que enseñar todo. Claro, melosa es mucho dulce, ¿viste? Mucho caramelo. Muy pegajosa. Muy pegajosa, ¿a mí no lo entiende? Entre mujeres, señora, Dios me no falla. Bueno, melosa, entonces cuando te la motequilo, te la motequilo, te la motequilo, te la motequilo, te la motequilo. Te ha corredo, viste, no, te la motequilo. Eso no entraba, eh. Bueno, entonces, no ser melosa es el tema. Porque yo, tuve una época, lo debo confesar, una época estuve de melosa y no me lo manqué. ¿Vos misma, vos misma? Yo misma, claro. Y como escritora y autora de libros, yo escribía cosas melosas. ¿Cabes que te sirvió? Claro, pero ¿sabes eso? Lo generé, ¿sabes lo que generé? Rechazo a los hombres. Ah. No se banca a la mujer melosa. Miren, yo les voy a decir algo que escribí hace un tiempo ya, largo, que decía así. Y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos. Cuando estoy hablando, no quiero que hagan de ustedes. Amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias. Te amo en el beso y a la distancia. Claro, yo me ponía de acuerdo, ¿viste? Me gustaba todo. Amo lo que amas. Yo te amo. Te amo por amor a dar lo mío. Amo si pudiera no amarte. Porque sé que te amaría uno mismo. Claro. No tenía límites. Amaba, amaba, amaba. No. Claro, no hay que amar tanto. Claro. Claro. Es mucho, es mucho. Exactamente. Entonces yo lo que le digo a la mujer, a la mujer que agarren al chombo y no le digan todas estas cosas. Porque se van a ir, señora. Aunque la sientas, aunque la sientas, reprimilo. Reprimilo. Claro, es un buen consejo. La represión, señora. Pero yo también en un momento de mi vida escribí lo reprimido cuando está cautivo, te pide salir. Ah. Yo también escribí eso. Pero, claro, pero no aguantaba más en un momento. Así que no se repriman más, señores. Ah, no. Reprímanse. Ahora. Reprímanse. Ah, bueno. Si son melosos, reprímanse. Claro, eso sí. Ahora, si no son melosas. Y querés irme para adelante, no te reprimas. Bien. Bien. Me puse de acuerdo como autora, porque si no, claro, ¿verdad? Estás misma. Exactamente. Exactamente. Una en el primer libro, a un hombre le dicen el primer libro y yo la melosa. Uy. Y ahora, yo soy una loca bárbara. Sí. Es un crecimiento. El crecimiento autoral. Claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué se siente escribir sus propias canciones, chicos? Ay, muy bien. Bueno, ya que los tenemos bien a provecho. Él en realidad, ¿por qué les hace que escribir? Yo compongo la letra, la música, la letra, la saco, vos escribirás. Sí, sí, vos haces. A mí el que me gustó es, a tu lado siento que eres fuego. Ay, sí. Bueno, ese sí. Ese lo escribió él. Oh, pensé que ese sí es meloso. ¡No! A tu lado siento que eres fuego. ¡Pasión, pasión! A la rabia, a la rabia que me desarmo, mirá. Pero ahora puede ser que no estás melosa. No, ahora no. Ahora no estoy tan melosa, no. Pero fuego me melosea, me melosea. No, no, pero es pasional. No es, no es meloso. Exactamente, es pasional, mirá la diferencia, que canchera. Muy bien, los quiero chicos, gracias. Esto fue simplemente Zulema dentro del Artesinos. Y les quiero decir algo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo, Zulema, les vengo a entregar mi corazón. Y marito ahí, marito ahí. ¡Ay, no! ¡No, los despedimos, los quiero! ¡A los piso! Quiero ver más famosos ahí en la obra. ¡Ay, yo también, que fueron un montón! Fueron un montón, un estreno, espectacular. ¿Y lo compartimos? Compartimos. A ver. Hola a todos los en Artesinos, estamos acá con Juan D'Artes. ¿Cómo estás, Juan? ¿Ya presentando tu CD? Sí, ahora. Feliz, pero ahora vengo a ver a mis amigos, a Pepito, a Cecilia, a Raúl, y a disfrutar del Hombre de la Mancha. En Artesinos, bueno, un abrazo. Muchas gracias, son genial. Enrique, ¿nos podés contar, por favor, proyectos para este verano? No, verano nada. El verano ahora tengo un fin de semana en Montevideo, a fin de enero, y después ya me dedico a Salsa Criolla para estrenar el 15 de mayo. Porque mirá que ya salió que estrenaba en enero, que estrenaba en marzo, que estrenaba en el Maipo, no. No, es en el liceo, el 15 de mayo. La local del verano. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Todos los en Artesinos, estamos acá en el estreno del Hombre de la Mancha, con Gerardo Gardelín. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Viniste a ver la obra? Sí, muy contento. Aparte, muchos amigos en la obra. Desde Ángela a todo, al elenco, mucha gente que conozco. Qué lindo, qué lindo. Contanos un poco qué estás haciendo, porque estuviste en un musical, ahora hace poco estuviste haciendo algunos arreglos. Contanos un poco. Mirá, ahora estoy preparando los elegidos duetos. Sorpresa. Ya sabemos, hay una sorpresita ahí. Para el 23 de marzo, en el Teatro Colón. Así que, y por otro lado, preparan también una obra con Jorge Marona, que va a hacer la música, y Norma Leandro. Así que, bastante entretenido. Un honor, un honor, me imagino. Gente muy grosa, gente muy grosa. Un saludo enorme para Gabriel, Adrián y a Enartecidos. Muchas gracias, un genio. A ustedes. Hola a todos los Enartecidos, estamos acá en el estreno del Hombre de la Mancha, con el gran Patricio Orellano. ¿Cómo estás, Pato? Bien, bien, bien. Muy contento de estar acá. Qué lindo. Escuchamos Romeo y es increíble. ¿Nos podés contar un poco de ese video? Increíble. Romeo es el primer corte de mi tercer disco como solista, que estuvo sonando todo este 2014, y todavía dará que hablar este 2015, porque hay nuevos cortes, nuevos videoclips por estrenar, y muchos shows. Por lo pronto voy a estar el 31 de enero en Belma Café, que cae sábado, sábado 31, a las 21 horas, en Belma Café, que es Gorriti 5520. Y estaré ahora el 19 de enero estrenando Los Tres Mosqueteros en la Sala de la Comedia, que es un proyecto que me tiene muy contento, junto a Damián Iglesias, Horacio Bay, Ana Victoria de Vicentis, un elenco espectacular dirigido por Hernán Espinosa. ¡Qué lindo! Tenemos que decir que pronto vas a estar en Enartecidos. Cuando ustedes digan, ahí me tienen. Un beso muy grande para toda la gente de Enartecidos, y muy prontito voy a estar ahí con la guitarra, ¿no? ¡Obvio! Con la guitarra en mano para cantarles algunas canciones. Muchas gracias, Patricio. Un genio, gracias. Hola a todos los Enartecidos, estamos acá en el estreno de Lombre de la Mancha con Mirta. Mirta, ¿cómo estás? ¡Bien! Mucha gente, linda. La verdad que sí. Mucho calor, mucho ablomeramiento del bueno. Bueno, estás divina, estás hermosa. Me puse lo primero que encontré, y vine para acá, y no, me quería poner algo rojo, negro, algo más español, pero no me da la vida muerta de calor. Estás divina. ¿Te puedo pedir un saludito para Enartecidos? ¿Y a Gabriela y Adrián? Gabriela y Adrián de Enartecidos, les mando un beso quijotesco. Pase, señora, pase, pase, pase. Va de nuevo, toma dos. Gabriela y Adrián. Un beso para Enartecidos. Chau, chau. Muchas gracias, una genia, Mirta. ¡Qué linda que está la obra! ¡Qué lindo que la estamos pasando! Espectacular. ¡Qué linda, la verdad! Muy linda. Pero yo, la verdad que quiero ver un poquito más del Hombre de la Mancha. Pero poco, porque la gente tiene que ir a verla. Obvio, obvio, obvio. Le damos un poquitito para que vean lo lindo que es y la vayan a ver. Sí, sí, sí. Bueno, para todos ustedes. Cuando al fin me quedo sola Tiene otro más Tiene otro más Oco me importa La familia y el amor Quien me parió No lo sintió No lo he sentido Entonces yo Nadie me dio Ni una pasión Y lo he quedado Es por mi carne Y el mundo que fue la saludosa Por su nombre que vivas Que yo sé Te da igual Me da igual No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, no, no Pero qué rápido que se nos pasó el programa Rapidísimo Ay, sí, con tanto talento, se pasa rápido Sí, el talento argentino está ¿dónde? Acá en Artes Iros Un programa hecho para Y por los artistas Exacto Un beso enorme a la gente argentinísima Sí, como siempre, Madrid, muchísimas gracias Muchas gracias por todo Muchas gracias Bueno, nos despedimos cantando, si te parece Sí, nos despedimos cantando Hasta la semana que viene Tú sabes bien Chau, so grande Chau Tú sabes bien Que yo a ti Te entregué mi corazón y mi vida Jamás pensé Perderte a ti Si tú eres quien sanó mis heridas Hey, 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 hey Hey, hey, hey Tú sabes que me rompes el corazón Hey, hey, hey Hey, hey, hey Tú sabes que me muero sin tu amor Tú sabes bien que yo por ti Soy capaz de renunciar a mi vida No sé por qué te amo así Aunque me traiciones con tus mentiras Tú sabes que me rompes el corazón Tú sabes que me muero sin tu amor Quieres, quieres, quieres como yo en ti Quieres, 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 quieres como yo en ti Quiero que sepas que no aguanto la mentira más Porque, porque te lo juro por esto Que me lo vas a pagar Quieres, quieres, quieres como yo en ti Quieres, 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 quieres como yo en ti Eh, 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 tú sabes que me rompes el corazón Eh, 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 tú sabes que me muero sin tu amor Quieres, 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 quieres como yo en ti Quieres, 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 quieres como yo en ti Quieres, 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 quieres como yo en ti Que me, que me, que me enamorará aquí